qué tal amigos bienvenidos al canal en esta ocasión tenemos esta camioneta es una explorer venimos aquí a hacer un servicio a domicilio de cambiar esta cremallera el problema que tienes que tuvo un golpe y se se rompió se partió en dos lo que hicimos aquí pues ya es levantar la camioneta empezamos por poner el volante derecho para dejarla en el lugar cercano a su posición original y quitamos la terminal aflojamos primero que nada la la contratuerca la aflojamos ya al estar floja giramos la terminal también hay que aflojar esta tuerca giramos está hasta esta posición esta posición y ya la sacamos contamos las vueltas para calcular más o menos en la posición en la que estaba puesta y no batallar tanto en aproximarla a su posición original para que se pueda mover y mandar alinear contamos aquí el número de vueltas y vamos a quitar la terminal aquí trae un hexagonal para meter la herramienta vamos a necesitar esta herramienta si no la tuviera con unas llaves steelson podrían darle vuelta tantito media vuelta o una vuelta al volante para que esta pieza salga y al estar aquí asomada por aquí pueden maniobrar aflojarla pero si cuentan con la herramienta pues mucho más mejor y fácil vamos a sacarla y continuamos ahí tenemos puesta la la medida es esa que falta y una 716 la ponemos ahí ya está lista y vamos a presentarla porque se le conoce como la bazooka la vamos a meter hasta acá y ya con desde lejos desde acá afuera pues ya con un maneral podemos apretar ok ahí quedó menos de un minuto la pusimos ya queda atorada esta parte pues entra fácilmente aquí cuando la metemos entra aquí y por seguridad le giramos aquí para que ya no se regrese y se atore y ahí se puede aflojar entonces vamos a repetir lo mismo en el otro lado y vamos a ver qué más hay que hacer ok pues miren aquí ya está el espacio donde ya la quitamos como les dije quitamos los dos de los mismos lados y lo que tuvimos que quitar son los dos tornillos miren cómo está rota esta parte se rompió y se tuvo que cambiar entonces así es como queda lleva nada más dos tornillos que la sujetan que son estos dos tornillos tuerca 15 16 y una pulgada se aflojan los dos y ya queda guanga el tornillo sin fin se quita de ahí es un tornillo de tuerca 13 13 milímetros se afloja igual el volante centrado y ya está libre batallamos para quitar esta manguera porque no había espacio lo que hicimos fue quitar los dos tornillos de aquí recorrerla un poquito pero ni aún así pudimos entonces qué hicimos quitamos las mangueras que van aquí porque por acá no había chance de meter la llave ni siquiera de las llaves que están abiertas de el lado de ojo chocan aquí no había chance entonces tuvimos que quitar las tuberías que son estas dos una va aquí esa la quitamos y la otra que va acá arriba ahí está entonces pues ya quitando esas tuvimos chance de por aquí a un ladito meter la llave y aflojar esta no hubo problema en quitar porque va de aquí al enfriador entonces eso fue la maniobra ya después de ahí empujamos hacia un lado la barra para poder sacar la de un lado por aquí y luego ya la jalamos tantito y salió así de lado salió por aquí por esta parte entonces eso es lo que nos topamos para cambiar la vamos a esperar que nos la traigan y vemos si podemos grabar algún detalle más de cómo ponerse ok ahí la tenemos presentada todavía nada más la metimos la compraron usada de un jonque ya la revisé quité los cubre polvo si se ve sana se ve que no no tiene fugas tuvimos que quitar igual las vialetas ya está centrada la mitad le dimos las vueltas y ya quedó a la mitad de distancia de cada lado el volante también está derecho la presentamos la metemos primero de este lado la empujamos hacia el fondo y luego la recorremos ya donde queda en su lugar ahí está ya pusimos de guías los tornillos que lleva ahí están puestos pero nada más por encima para que para que nos deje maniobrar ahí está ya lista lo que vamos a hacer primero que nada es es meter la columna que quede bien apuntada y apretada después de eso lo que vamos a hacer es poner la manguera que va de aquí al enfriador y luego ya esta manguera para que nos deje maniobrar por aquí las llavecitas por este lado y acabando eso ponemos de nuevo las tomas que van a dar esta de aquí a aquí y la otra acá apretamos todo ponemos las tuercas de aquí abajo ponemos aceite de dirección y quedaría listo vamos a hacerlo y continuamos ahí ya metimos la columna pusimos un desarmador para que cargara poquito la cremallera porque no alcanzábamos giramos poquito para que todo junto para que quedara de este lado la ranura del el tornillo ahí está ya en su lugar ya nada más vamos a poner el tornillo que lleva que es este medida de 12 no 13 milímetros o media ya queda en su lugar se aprieta y lo vamos a regresar a su lugar a donde estaba porque este estaba de aquel lado nada más que no entraba el tornillo por acá entonces lo giramos junto para no batallar y ahorita que ya lo apretemos lo regresamos a su lugar para que quede de nuevo alineada la cremallera y al momento de poner las violetas no batallemos y quede lo mejor que se pueda vamos a apretarlo ya nada más y lo ponemos en su posición ok ya apretamos las dos mangueras principales y ya están apretados los tornillos de la cremallera ya nada más nos falta poner el enfriador que va así de esta forma igual en la otra pero antes de poner eso lo vamos a hacer a un lado poquito porque necesitamos poner las otras dos tuberías las que van aquí de aquí a aquí entonces vamos ya nada más a terminar eso para ver el resultado final ok pues ahí ya terminamos ya está puesto todo el enfriador las mangueras todo apretado ya nada más vamos a poner esta abrazadera en este tubo y ponemos violetas para concluir en este tubo y con los niños lo van a poner las manos en ciertas abrazaderas